Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo sin que corte nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Y en esa llama que siente mi alma y los hace volar Vivo imaginándote Vivo imaginándote Solo imaginándote Vivo imaginándote Vivo imaginándote Emma de tu piel, quiero navegar Bailando en las olas contigo, bailando en las olas contigo Un barco de papel, te quiero regalar Para que vengas conmigo, bailando en las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Ni perdernos esta noche Bailar contigo sin que por de nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores En esa llama que siente mi alma y nos hace volar No aguanto más bailar contigo No aguanto más bailar contigo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!